Seguimos con el estudio del capítulo 22, 23 y 24 del libro de Números. En este caso continuamos con el profeta Balaam. Esta historia, sin lugar a dudas, Yahweh nos la dejó en este libro de Números muy bien explicada. Es precisamente para que usted y yo la miremos como nosotros, como hijos del Todopoderoso, podamos muy fácilmente identificar la manera como una persona, un hijo de Yahweh que tiene dones que Yahweh le da, esos talentos, esos dones, esas capacidades que Yahweh le da, puede ir cayendo de una manera muy sutil en el pecado de iniquidad. Ya vimos como Yahweh hace lo inimaginable, hace lo que es imposible para nosotros para cautivar nuestra atención. Lo vimos con el estudio del asno. Y él hace lo que sea para hacer que corrijamos un mal comportamiento, porque definitivamente cuando nosotros nos desviamos del camino de Yahweh, sencillamente nos perdemos la oportunidad de estar en la vida holán con nuestro abacado Yahweh reinando con nosotros. Nuestro don Yahshua es quien nos ayuda a retornar a sus sendas. Él precisamente es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos aconseja a través de su palabra. Y Yahweh nos dejó esta cantidad de consejos aquí. Definitivamente son hermosos y uno no se cansa de admirar, de ver que cada frase, cada texto, cada palabra tiene un pensamiento de Yahweh enorme, tiene un sentido impresionante. Por ejemplo, dice la Torah que Sansón mató a mil con la quijada de un asno. Entonces me pregunto, ¿cuánto más hará Yahshua con el asno completo? Imagínense, si Sansón con la simple quijada mató a mil, imagínense Yahshua, el todopoderoso, el rey de reyes y adonés, ¿cuánto no hará con el asno completo? Esa frase, uno la lee, hace parte de la historia y ya ve, sí, interesante, ve, Sansón mató con una quijada a mil, ve, qué interesante eso, qué particular, ¿no? Pero nunca se da uno el gusto de profundizar en esas corrientes de agua viva que es la Torah. Eso nos lo comenta en el libro de jueces 16, ¿no? Hasta vemos que Yahweh nos está hablando de diferentes maneras en todos los sentidos, con todos, todos, absolutamente todos los estudios de la Torah. Yahweh siempre nos dice algo y nosotros a veces lo tomamos como una lectura más. Y es eso lo que Yahweh nos invita a hacer, precisamente eso, escudriñar las escrituras, estudiar, indagar, mirar el trasfondo de esa frase, de esa palabra. Balaán era un hijo de Yahweh que le servía, Balaán le servía a Yahweh. Porque digo y recalco esto porque he escuchado a unos grandes predicadores y unos estudiosos que tienen a Balaán como un profeta, como un profeta que era un falso profeta, dicen ellos. Y no, no es así, no es así, con seguridad no es así, porque es que si Yahweh dejó plasmado a este hombre y lo describa como profeta de Yahweh, es precisamente para que nosotros tomemos como ejemplo, por supuesto como ejemplo para no seguir, para no imitar esas debilidades de personalidad y de carácter que tienen o debilidades que tenemos algunos de los que nos decimos ser llamados hijos de Yahweh, hijos separados para Yahweh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar muy alerta con estas señales y estos avisos de advertencia que Yahweh nos deja aquí en su palabra. Entonces decimos que Yahweh era un profeta que le servía. En esta parte de la historia quiero resaltar que este hombre tenía la costumbre siempre de cuando iba a tomar una decisión, cuando iba a dar un ultimátum de algo, siempre, siempre tener la costumbre de consultarle a la don Yahweh de lo que iba a hacer, a pedirle permiso, a consultarle qué opinaba Yahweh de lo que él iba a hacer. Entonces decimos, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Pues definitivamente nos damos cuenta que es una debilidad muy fuerte en el carácter, en la personalidad de este hombre. Y era precisamente esa una puerta que él no cerraba y era la puerta de la codicia, la puerta donde él abría y era un hombre codicioso, ambicioso, que se dejaba cautivar por las cosas bonitas, por las cosas atractivas que el mundo le ofrecía. Y en eso caemos muchas veces, en eso caemos muchos de los que seguimos ser obedientes a nuestro abacado Yahweh. Y tenemos que, esa es una alerta para nosotros tener mucho cuidado y no dejarnos engañar, porque el enemigo es demasiado sutil. Esa era la puerta que él no cerraba, la codicia. Vamos a mirar unos pasajes que nos hablan de él. Como lo dice la Torah en Segunda de Pedro 2.15, que ya lo habíamos mirado en el estudio de la Asna, dice que han dejado el camino correcto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí ve? Aquí nos lo deja muy claro. Balaam amó el premio, o sea, Balaam sí era un profeta de Yahweh, solamente que ese sentimiento de codicia era lo que era la parte débil de él. Y el enemigo la conocía, porque el enemigo definitivamente conoce todas nuestras maneras de actuar, de nuestras maneras de cómo hacemos las cosas. Y entonces él, aunque no conoce nuestros pensamientos, pero sí conoce nuestras miradas, nuestras actitudes, lo que hablamos y lo que hacemos. Tristemente hoy día hay muchos, pero muchos hijos que le siguen el camino a Balaam. Muchos hijos que le sirven, muchos servidores, profetas, personas que tienen los dones de sanidad, personas que tienen cantidad de regalos, de privilegios, de bendiciones que Yahweh nos da a nosotros como hijos suyos, y tienen esa debilidad, alguna debilidad, que simplemente nos apartan del camino de Yahweh. Quizás algunos sin darse cuenta, es un camino equivocado, porque sencillamente Balaam quitó, quitó en algún momento la mirada de Yahweh, y se dejó conquistar por el dinero, por los regalos materiales. En el libro de Primera de Timoteo 6.10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la emuná, y fueron atormentados con muchos dolores. Imagínense. Entonces, dígame si no es un complemento cada texto que nosotros leemos. Es impresionante. Yahweh definitivamente es un padre, un haba muy amoroso, y la haba de él, el amor de él es tan inmenso, tan inmenso por nosotros, y definitivamente él no quiere que nadie se pierda. Y nos lo advierte de muchas maneras. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos que estudiar, escudriñar, ir atesorando. Por eso nos decía el siervo el otro día, que los dichos que salen de la boca de Yahweh son los que nosotros debemos atesorar en ese almacén, en esa bodega, en ese depósito precioso que está en nuestro led, en nuestro corazón. Nosotros ya sabemos que todo acto tiene una consecuencia, y esto lo vemos muy bien claro con lo que pasó en la vida de Balaam, porque su fin fue terrible. Más adelante lo vamos a ver. Tuvo un fin terrible, a pesar de ser un profeta de Yahweh. En el libro de Judas 1, ah no, Judas no tiene ningún capítulo, Judas 11, dice, inclusive lo dice con unos símbolos, signos de admiración, y con letra en mayúscula, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y nosotros sabemos quién fue Caín y cuál fue el fin de Caín. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Fijémonos, fijémonos cómo Yahweh lo describe aquí literal, directo, y en el transcurrir de las generaciones, ese comportamiento degenerado en los líderes, en las personas que le sirven a Yahweh, en los hombres que han seguido las religiones, porque es que las religiones definitivamente corrompen, yo no sé por qué eso, eso es algo como que se ve generalizado, y se ve hasta el día de hoy, por todas las generaciones se ha visto, y se ve cada día más y más. Ese es el pan de cada día, la codicia, la avaricia, la laxivia, en el pueblo que dice amarlo y obedecerlo. Qué duro es, pero qué triste realidad, y hay que reconocerlo, es una verdad, es una verdad terrible, terrible y dolorosa, y eso es lo que Yahweh quiere, que ese remanente suyo, ese pequeño remanente del reino de Yahweh, abra los ojos, que abramos los ojos y estemos atentos, a que la astucia del enemigo es más fuerte que nosotros, pero definitivamente, en nosotros está el Todopoderoso, y es más fuerte el que está en nosotros, que el que está en el mundo, entonces nosotros como humanos, no nos dejemos, no nos podemos definitivamente, dejar llevar por esas debilidades, que a veces nos acosa, nos asedia, nos atormenta. En el libro de Revelaciones 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, mire que el grupo, el remanente de Yahweh, hace las cosas bien, está haciendo las cosas bien, pero hay unas pocas cosas, que el Yahweh tiene contra nosotros, dice el libro de Revelaciones 2.14, dice que tienes ahí, ahí, que retienen, ahí a los que retienen las doctrinas de Balán, que enseñan a Balak, a poner tropiezo, ante los hijos de Yahweh, tremendo, este pasaje es tremendo, en este texto hay varias enseñanzas, primero, Yahweh le está hablando aquí, no al mundo, no al mundo, sino a usted y a mí, al pueblo de Yahweh, a sus hijos, a su remanente, a ese pueblo apartado para él, hijos Kados, dice la palabra, y ya sabemos que la palabra Kados, es apartados para Yahweh, aparentemente, somos hijos que obedecemos, pero cometemos muchos errores, y estos son uno de los gravísimos errores, que cometemos, y tenemos que estar muy atentos, para nosotros no desviarnos, y si algo de ese error estamos cometiendo, pues volver a las sendas, porque son cosas que nos hacen daño para la comunión con Yahweh, son personas que Yahweh usa para su Kados, para su Kados, para su obra, personas con dones de parte de Yahweh, pero así hay unas cuantas cosas contra ti, dice Yahweh, la segunda cosita que veo aquí, es que aún hay en la Kejilá, o sea, ahí dice, a los que con su conducta de iniquidad, se convierten en piedra de tropiezo, ante aquellos hijos, dice, que también caminan de la mano de la don, porque, dice antes, de los hijos de Israel, y sabemos que usted y yo, pertenecemos al pueblo de Israel, porque somos ese remanente suyo, son trasgresores de la Torah, son fornicarios, y Yahweh odia la fornicación, porque comulgan, con la copa de Yahweh, y con la copa de los demonios, que la don Yahshua nos ayude, porque si estos sentimientos, de querer tener, de querer tener más y más, a pesar de, por encima del que sea, como sea, yo tengo estos regalos, estos premios, este triunfo, estos éxitos, estas, esto, y esto, y esto, no son, son más bien, espíritus de codicia, que nos asedian, vamos a leer un poco, de la historia de Balán, vamos a leer el libro de números, 22, 34, y 35, dice textualmente, entonces Balán dijo a Malaj, a Malaj, al Malaj de Yahweh, o sea, vuelvo y leo, entonces Balán dijo al Malaj de Yahweh, o sea, al ángel que se le apareció, porque, era, era en el camino que iba, recuerden en la, la estudio anterior, iba en el camino montado en su asno, y el asno se le aparecía, y se le aparecía, y él no lo veía, el que lo veía era el asna, ¿verdad? y por eso el asna se desviaba, porque el asna nunca pasa, por un camino donde corre peligro su vida, y él veía a un Malaj, un ángel con la espada en la mano, entonces él se desviaba, pero llegó un momento en que, por fin lo vio, ¿por qué? porque ya el Malaj se cansó de ver, cómo, este hombre, maltrataba al asna, cómo lo golpeaba, cómo lo, lo trataba, que está con un palo, dice, que le pegó, le daba garrote, o sea, era una actitud tremenda, imagínese, estaba maltratando las bendiciones que Yahweh le daba, porque ese burrito le servía, y era el medio de transporte que él tenía en ese momento, entonces dice que, ahí se le apareció, entonces Balaam le dijo al Malaj de Yahweh, he pecado, no sabía que tú te ponías delante del camino, delante de mí en el camino, o sea, que por fin Balaam vio, el por fin Balaam vio al ángel, al Malaj de Yahweh, por fin lo vio, casi que no, porque la codicia y la ira, sencillamente no lo dejaban ver, él solamente quería ver, lo que le convenía, él solamente quería entender lo que le convenía, o sea, como decíamos en el otro estudio, nosotros podemos decir, Yahweh, yo quiero servirte, Yahweh, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, pero también quiero hacer la mía, déjame hacer mi voluntad, y esa actitud la tenemos muchas veces, pero dice, dice el mismo Balaam, le dice, tiene la desfachatez, tiene la desfachatez de decirle, aquí, pero, ah, pero si te parece mal, yo regresale, imagínese, todavía le dice al Malaj, no, pues si a usted le parece que estoy orando mal, pues espere, yo regreso, o sea, él tuvo que haberle dado mucho susto al ver al Malaj, al ver al ángel de Yahweh, frente a él, con la espada en la mano, pero todavía lo, lo, lo trata de persuadir, lo trata de conquistar, qué conchudo, todavía él quería persuadir a Yahweh, quería persuadir al Malaj, quería convencerlo, es tremendo, es tremendo esto, Yahweh conocía el corazón de este hombre, de este profeta, Yahweh lo conocía, Yahweh sabía la debilidad, que había en su personalidad, en el versículo 35, de ese mismo número 22, dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás, es una orden del abacado Yahweh, que la palabra que sale de nuestra boca, debe ser una palabra suya, nosotros no podemos cambiar la Torah, nosotros no podemos cambiar lo que Yahweh nos dice a través de la Torah, su palabra, con palabras de nosotros, con ideas y pensamientos, y con lo que nosotros queremos que sea ahí, lo que él quiere decir, no, nosotros tenemos que cumplir la palabra, y cuando nuestra boca se abre, que sea la palabra de Yahweh, declarar su palabra, es lo que él quiere, entonces, como ya vimos en la enseñanza anterior, todo lo que sucedió en el camino, al encuentro con el rey Balaj, ya vimos toda esa historia, ya la miramos, y si no, vuelvan y miren el, el estudio sobre el asna de Balaam, este hombre, definitivamente, lo recibió con muchas atenciones, el rey Balaj, el rey Balaj, recibió con bombos y platillos, con muchas atenciones, al profeta, claro, y le tenía cantidad de regalos, y el hombre estaba feliz, y el hombre estaba feliz, porque el rey Balaj dijo que, lo que debía hacer el profeta, y, a su favor, y el, el hombre, el rey, creyó, que Balaam, iba a hacer las cosas tal cual, él las decía, o sea, él, él creía que lo tenía totalmente convencido, y, por supuesto, en el corazón de Balaam, había esa ambición, y ese deseo, por los regalos, porque había muchos regalos, y fuera de los regalos, que le tenía las joyas, y todo lo que le tenía de regalo, no solamente eso le tenía, sino, también, le había prometido, lugares, preeminentes en el reino, entonces, imagínese, estaba el hombre feliz, porque iba a cambiar definitivamente, toda su vida, del capítulo 22, del 36 al 39, nos cuenta toda esa historia, dice que Balaam hizo construir, siete altares, toda esa historia, sobre lo que sucedió, cuando llegó, Balaam, allá, en donde estaba, Balaam, esperando, el rey Balaam, esperándolo, entonces, ahí nos cuenta toda esa historia, de, en el capítulo 22, del 36 al 37, de números, no sé si, de pronto no lo leo, para, para no extenderme mucho, y no cansarlos, pero ustedes lo pueden leer, porque esto es inquietante, o sea, ustedes tienen que corroborar, que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo aquí, si es verdaderamente palabra de Yahweh, si está escrito en su Torah, y eso lo pueden corroborar, en el capítulo 22, del 36 al 39, dice, por ejemplo, para resumirles, bastante sobre esto, dice que Balaam hizo construir, siete altares, me imagino que, en su corazón, y en su mente, había una gran confusión, porque Yahweh, le había advertido, lo que tenía que decir, y lo que tenía que hacer, y él quería, complacer a Yahweh, pero también quería, complacer al rey, porque la avaricia, y la codicia, lo, lo tenían, pues, como, confundido, y lo tenían, conquistado, por decirlo así, aquí vemos, que definitivamente, cuando Yahweh, tiene una persona, escogida, para que le sirva, él hace lo que sea, para que esa persona, no se pierda, para que esa persona, vuelva al camino, es impresionante, Yahweh guardó, en ese momento, el corazón de Balaam, ¿por qué lo guardó? por amor a su nombre, por amor a su nombre, porque él amaba a su remanente, porque él amaba a su pueblo de Israel, y él por nada del mundo, quiere, ni quería, ni quiere, ni querrá, que su pueblo de Israel, sea maldecido, por un hijo de Yahweh, jamás, eso no lo podemos hacer, siempre tenemos que bendecir, a ese pueblo precioso, a esa tierra preciosa, que es el pueblo de Jerusalén, de Yaru Sarayim, el pueblo de Israel, es la niña de los ojos de Yahweh, cuando Balaam comenzó, el discurso que hizo allá, cuando le llevó allá a los montes, donde él tenía que supuestamente, maldecir el pueblo de Israel, a los judíos que venían, entonces cuando Balaam comenzó ese discurso, entre todo lo que dijo, quiero rescatar algo, que lo dice en números 22, 8, lo dice en pregunta, dice él allá en su discurso, ¿por qué maldeciré yo, al que Yahweh no maldijo? ¿por qué excretar, execrar, al que, o sea, condenar, maldecir, al que Yahweh no ha execrado, o sea, no ha condenado, no ha maldecido, ¿por qué? o sea, él se hacía esa pregunta, y le hacía esa pregunta al pueblo, ¿por qué de maldecir yo a un pueblo que Yahweh bendice? ¿por qué de maldecir yo a un pueblo que Yahweh, Yahweh no maldice, que Yahweh lo bendice y lo guarda? al escuchar esto, pues, el rey Balak tuvo que verse puesto muy bravo, muy enojado, y se aterró, por supuesto que sí, sigamos leyendo el verso 11 del capítulo 23 de Números, dice el rey Balak, ¿qué has hecho? te he traído para que maldigas a mis enemigos, y tú los has bendecido, mire como dice aquí, te he traído para que maldigas a mis enemigos, y nosotros sabemos que el enemigo de Yahweh, ¿quién es? pues a Satán, entonces aquí nos damos cuenta que Balak, el rey Balak, era una representación de Satanás, del enemigo de Yahweh, del adversario, entonces ahí se da uno cuenta que el enemigo se mete en lo que sea, y es sutil, Balak siguió insistiendo, siguió insistiendo, el enemigo siempre insiste, el enemigo no desfallece, insiste y persiste, porque él cree que siempre tiene el poder, pero como aquí vemos muy claro, que si es más poderoso el que está con nosotros, que el que estaba con Balak, que el que está gobernando el mundo, es más poderoso, porque definitivamente, así lance dardos, así haga ataques, el enemigo lance dardos hacia nosotros, él no va a lograr el propósito de destruir, de abortar el propósito de Yahweh, en la vida de cada uno de nosotros, no lo va a lograr, eso nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, y por eso no nos podemos dejar conquistar del enemigo, por supuesto que no, por supuesto, esto no exime, a que Balaam, es un pésimo ejemplo a seguir, el hecho de que él, a la hora de la verdad, lo que dijo ahí, fueron bendiciones hacia el pueblo de Israel, eso no le exime, de que Yahweh, le haga pagar las consecuencias de sus malos actos, porque hizo algo muy, muy equivocado, y él debe pagar las consecuencias, por esa manera de ser tan débil de carácter, él tiene que arreglar, porque abría puertas, dejaba puertas abiertas al enemigo, para que él entrara e hiciera estragos en su vida, trasgredieron la Torah, este hombre ahí trasgredió la Torah, en el libro de segunda de Pedro, 2, 15 y 16, dice, han dejado el camino correcto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio, de la maldad, y fue reprendido, por un asna, de carga, que hablando con voz de hombre, refrenó la locura, de este profeta, hay que pedirle mucho, a nuestro abacador Yahweh, que nos dé siempre, el discernimiento, para distinguir, el que dice ser, un servidor de la don, el que dice ser, pero se deja conquistar, por los regalitos, que el mundo le ofrece, yo creo que, yo creo que eso, aún se ve muchísimo, y sobre todo, en las religiones, en las denominaciones, porque falta, el verdadero jabad, el verdadero amor de Yahweh, o sea, ese amor, genuino, para con la palabra, de la emed, de Yahweh, la palabra, de la verdad, de Yahweh, y donde hay ese amor, tiene que haber temor, tiene que haber respeto, tiene que haber sumisión, a él, entonces, aquí, vale volver a decir, para qué tanta religión, para qué tantos rituales, para qué tantos adornos, para qué tantas arandelas, para qué tanta religiosidad, si no hay obediencia, para qué, para qué, para qué ponerse un cipsí, para qué ponerse un talit, para qué ponerse una kippah, si no vamos a cumplir, debidamente, la Torah de Yahweh, si no obedecemos, su palabra, su instrucción, como él lo pide, para qué los dones, para qué los talentos, para qué la fluidez en la oratoria, si nos dejamos comprar por un regalo, o por la fama, o por la posición, esos dones, pienso yo, los esconde uno, cuando es definitivamente un rebelde pasivo, como nos lo enseñaba el Morel otro día, hay rebeldes pasivos, hay rebeldes activos, en la que gila del reino, en el pueblo de Yahweh, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y corregirlo, porque todavía hay tiempo, Yahweh nos está hablando, con estas palabras, estas enseñanzas, que son historias, que las tenemos ahí, las hemos visto por muchos, muchísimos años, por décadas y generaciones, pero Yahweh hoy, nos está hablando, a usted y a mí, porque no hay un verdadero compromiso, con Yahweh, recordemos que la rebelión trae división, y recordemos también que aprendimos, que una casa dividida no prospera, eso era Balaam, le servía a Yahweh, le servía a Yahweh, pero la codicia, la ambición, el amor por el dinero, no lo dejaba tranquilo, se dejaba conquistar, se dejaba conquistar, y nosotros aún, en este medio, en esta generación que estamos, nos hemos ido dejando conquistar, por Roma y por Grecia, se dejó cautivar, se dejó sobornar, porque eso hizo el rey Balaam, sobornó a Balaam, y él se dejó sobornar, quitó Balaam, el profeta, quitó los ojos de Yahweh, y los puso en los regalos, ya había ambición y codicia, en su corazón, tal vez quiso hablar, por su propia cuenta, pero Yahweh, no se lo permitió, tal vez él quiso, como tal vez le diría a Balaam, ay eso es una maldicióncita, ya son unas palabras, que usted va a decir ya, usted no va a ir a atacarlo, simplemente dice estas palabras, y listo, pero Yahweh no lo permitió, Yahweh guardó, lo que salía de la boca de Balaam, eran palabras de bendición, hacia su pueblo, hacia el pueblo que este, este el rey, de Moab, este el rey Balaam, quería, el rey de Moab, quería ser, en contra del pueblo, amado de Yahweh, esto nos deja aquí, una tremenda enseñanza, que cuando nosotros, caminamos de la mano de Yahshua, vamos a encontrar, muchos Balaam, en nuestro camino, que nos ponen regalos, nos ponen reinos, nos ponen, muchas joyas, muchos regalitos, pero que no nos apartemos, del propósito, del K2, nombre de Yahweh, eso es tremendo, eso es un ejemplo, para nosotros, no seguir, tenemos que darnos cuenta, tenemos que estar apercibidos, darnos cuenta, que muchas veces, los regalos, que nos da el mundo, causan, una maldición, para nosotros, así como puede ser, también lo contrario, alguien quiere, ahí sucedieron, las dos cosas, no, él quiso maldecir, pero mire como, las supuestas maldiciones, los supuestos regalos, se convirtieron, a la hora de la verdad, fue en una bendición, para el pueblo, es que Balaam, estaba muy asustado, porque este pueblo, a pesar de pasar, por el desierto, a pesar de pasar, por dificultades, Yahweh siempre lo guarda, Yahweh siempre lo bendice, Yahweh nunca, quita su mirada, y los cuida, y los guarda, eso hace él con nosotros, entonces nosotros, tenemos que tener, mucho cuidado por eso, eso no es nada, le dice, le puede decir al mundo, eso no es nada, eso recibalo, eso es un regalo, no pasa nada, usted luego pide perdón, y no, y ya, listo, no, eso tenemos que tener, mucho cuidado, mucho cuidado, en el libro de Isaías, 8.20 dice, a la Torah, y al testimonio, o sea, a la Torah, y al edu, si no dicen, conforme a esto, es porque no les ha amanecido, mire, mire como la Torah, nos dice aquí, no podemos nosotros, como pueblo apartado, para Yahweh, hacer caer, en tentación, a un hijo de Yahweh, hacer caer, en ponerle piedra, de tropiezo, a un hijo de Yahweh, la tentación, es un pecado, no podemos nosotros, dejar caer, hacer caer al prójimo, en una tentación, en un pecado, por nuestro comportamiento, por nuestra manera de actuar, porque me perjudico yo mismo, se perjudica al misma persona, que está sirviendo a la Yahweh, Balán enseñó, a desviar al pueblo, con el soborno, Balán enseñó, a desviarlo con el soborno, porque, porque los mismos súbditos, los mismos que lo redaban, se dieron cuenta, a qué iba él allá, a qué iba, y entonces, para dónde, yo me lo imagino, la gente confundida, pero para dónde va, un profeta de Yahweh, a maldecir, al pueblo escogido de Yahweh, cómo se le ocurre, dejarse conquistar, por este rey, malvado, Balán, aunque fue un profeta de Yahweh, poco a poco, se fue desviando, del camino de la Eme, de Yahweh, eso, él se fue desviando, del camino, ese es el peligro, de dejar apagar, el fuego, K2, ese fuego, que Yahweh nos da, la oportunidad, y nos da a entender, que tenemos que ser, como carbones encendidos, porque dejamos, la oración diaria, porque dejamos, la de la Torah, porque dejamos, de escuchar, las enseñanzas, mejor dicho, mejor dicho, dejamos, nos apartamos, de tener esa relación, diaria, continua, y eso es, vital, o sea, eso es algo, que nosotros, no podemos cambiar, por nada del mundo, eso es vital, y es una costumbre, que el mundo, tiene, dejarse cautivar, y eso sí, sin dejarnos, de congregar, como muchos, tienen por costumbre, cualquier relación, de amor, se enfría, cuando no hay, una buena comunicación, eso nosotros lo sabemos, en las relaciones, interpersonales, en las relaciones, de pareja, de familia, y recordemos, que nosotros, Yahweh nos ama, nos cuida, como a una esposa, ama a su amado, como una relación, de pareja, Balán comenzó, a caminar, íntegramente, oiga, Balán comenzó, a caminar, íntegramente, pero se desvió, a tal punto, que siendo profeta, de Yahweh, murió, con el título, y la fama, de ser un brujo, y un adivino, eso es muy triste, que eso tenga que suceder, después de haber sido, reconocido, como un profeta, de Yahweh, terminar como brujo, y como adivino, uy no, tremendo, tremendo, eso es un ejemplo, impresionante, ya lo vamos a ver, leamos primero, el libro de Judas, 10 y 11, dice, sin embargo, estos hombres, insultan, a cualquier cosa, que ellos, no entienden, y lo que, si entienden, naturalmente, sin pensar, como animales, por estas cosas, son destruidos, ay, ay, tremendo, y luego dice el 12, que ya lo leímos, hay de ellos, porque han seguido, el camino de Caín, y se vendieron, por dinero, a sí mismo, al error, de Balaam, y han sido, destruidos, en la, rebelión, de Coré, que nuestro, don Yahweh, nos ayude, a no desviarnos, ni a la derecha, ni a la izquierda, por eso, hemos aprendido, muchísimo, que el camino, del malhub, de Yahweh, del reino, de Yahweh, es muy delgado, es un camino, que no es fácil, pero que tampoco es imposible, porque con Yahshua, todo es posible, mire lo que dice el libro de Josué, 13, 22, aquí nos da, la claridad, Josué, cómo terminó Balaam, cómo fue el final de Balaam, qué tristeza, y qué vergüenza, ante los ojos de Yahweh, un hijo, que le sirve a Yahweh, terminar en estas condiciones, y así, como terminó Balaam, hay muchos, y van a terminar muchos, que Yahweh nos guarde, y que Yahweh nos proteja, y nos ayude, a no desviarnos, y si hemos salido, de ese camino, que nos ayude, y nos permite, volver a sus sendas, Josué, 13, 22, dice textualmente, también pasaron a espada, a los hijos de Israel, entre otras víctimas, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, ay padre, qué tristeza, terminar uno, en esas condiciones, que Yahweh, nos ayude, porque definitivamente, la palabra misma, la dice muy claramente, porque escrito está, hay de que se cree estar firme, mire que no caiga, que Yahweh nos ayude, de verdad, que Yahweh nos ayude, porque lo que hay en el momento, en el corazón de nosotros, y con todo amor, es querer servirle a Yahweh, que Yahweh nos ayude, porque el enemigo es muy sutil, lo que tenemos que estar es alerta, de no dejar esas grieticas abiertas, donde el enemigo quiera entrar, a hacer estragos, el libro de Josué, 13, 22, nos habla aquí, muy claro, de cómo finalizó este hombre, si Yahweh nos permitió vivir, en esta generación, hoy a usted y a mí, y aquí, en este pequeñísimo grupo, en este rincón del mundo, que es la quejilada del reino, de esta ciudad, de este planeta, sépalo hermano mío, sépalo hermanita mía, que es un privilegio, que nosotros, no podemos desperdiciar, este es nuestro tiempo, fíjese cómo el Abba, nos da, cómo abalan, una ordenanza, y cómo, de la oportunidad, le da de decidir, si obedece, o no obedece a Yahweh, cómo Yahweh, nos da regalos, nos da talentos, nos da dones, y cómo nos da la oportunidad, a nosotros, ese libre alberdrío, de decidir, si le obedecemos a él, o le obedecemos al mundo, esta reflexión, nos tiene que ayudar, a nosotros, a madurar, a afirmarnos, porque definitivamente, sin Yahshua, nada podemos hacer, aún muchos hoy día, siguen, la doctrina de Balaam, eso lo vemos, ese es el pan de cada día, que Yahweh nos ayude, que Yahweh de verdad, nos ayude, porque es muy peligroso, los tiempos, que estamos viviendo, y nos damos cuenta, que cada día, las tinieblas, cubren más la tierra, y que se está viendo, muy, muy latente, cómo se está viendo, la separación, de las ovejas, a los cabritos, cómo se está viendo, la gente, que verdaderamente, es un hijo de Yahweh, y los que le sirven al enemigo, se está viendo, de una manera, impresionante, latente, eso tenemos, que tener nosotros, mucho cuidado, y pedirle mucho a Yahweh, que nos ayude, porque, hay que se cree, estar firme, mire que no caiga, y el que esté libre, de pecado, que tire la primera piedra, o sea, todas esas son palabritas, que Yahweh nos deja, son, son esas, gotas, de nutriente, que Yahweh nos deja, en su palabra, precisamente, para que las declaremos, y para que las pongamos, en nuestro corazón, para que cuando sea la oportunidad, abramos la boca, y Él nos la llena, porque es así, es así, dice aquí esto, espere, para terminar, que, este texto, me parece tan bonito, y tan importante, en segunda de Pedro, del uno al cuatro, mire, vamos a leerlo textualmente, segunda de Pedro, del uno al cuatro, dice, para que reflexionemos, pero hubo también, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros, que introducirán, encubiertas, herejías destructoras, y aún negarán, al Adón, que los rescató, atrayendo, sobre sí mismos, destrucción repentina, fíjense, nosotros mismos, nos destruimos, por abrir nuestra bocota, y a veces decir, hacer, o dejarnos engañar, del enemigo, dice el dos, y muchos, seguirán sus, disoluciones, por causa, de los cuales, el camino de la EMED, será blasfemada, y por avaricia, harán mercadería, de ustedes, con palabras fingidas, sobre los cuales, ya, de largo tiempo, la condenación, no se tarda, y su perdición, no se duerme, ay, que Yahweh nos guarde, y que Yahweh nos ayude, nosotros no queremos, perdernos, nosotros no queremos, desviarnos, nosotros, nosotros no queremos, pecar más, serles más, ser más infieles, a nuestro Adon Yahweh, que Yahweh nos ayude, dice el número cuatro, del segunda de Pedro dos, porque si Yahweh, no perdonó, a los ángeles, a los malá, que pecaron, sino que arrojándolos, al infierno, los entregó, a prisiones, de oscuridad, para ser reservados, al juicio, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que guardó, a Noa, pregonero, de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio, sobre el mundo, de los impíos, si Yahweh no los perdonó, a ellos, entonces, mucho menos a nosotros, si condenó, es que eso está todo, este capítulo dos, está tremendo, si condenó, por destrucción, a las ciudades, de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas, a cenizas, y poniéndolas, de ejemplo, a los que habían, de vivir, impiamente, libró al justo, lo abrumado, por la nefanda, conducta, de los malvados, porque este, porque este justo, que moraba, entre ellos, afligía, cada día, su alma, justa, viendo y oyendo, los hechos, de los cínicos, y de ellos, eso nos tiene, que pasar a nosotros, nosotros, nosotros tenemos, que oír, que tantas cosas, feas, iniguas, paganas, inmundas, suceden a su alrededor, y simplemente, pues, afligimos nuestra alma, porque nos duele, que aún, nuestros propios familiares, se pierdan, por falta de conocimiento, se pierdan, porque no quieren, escucharla en el mes de Yahweh, eso duele mucho, pero no por eso, nosotros debemos, hacer lo que el mundo hace, y dice, desde el verso, vamos a adelantarnos un poquito, porque los canso, desde el verso 10 al 22, sigo leyendo, dice, y mayormente aquellos, que siguiendo la carne, andan en conscupiscencias, e inmundicia, y desprecian al adón, al señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal, de las potestades superiores, o sea, se dejan engañar, y ofenden a Yahweh, ofendemos a veces a Yahweh, con nuestro comportamiento, y con las palabras que decimos, mientras, dice el once, mientras que los malak, que son mayores, en fuerza, y en potencia, no pronuncian, juicio de maldición, contra ella, delante del adón, pero estos, hablando mal, de cosas, que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa, y destrucción, perecerán, en su propia perdición, ay, 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 recibiendo, el galardón, de su injusticia, ya que tienen, por delicia, y gozar, de deleites, cada día, estos son, inmundicias, y manchas, quienes, aún, mientras comen, con ustedes, se recrean, en la maldad, en medio de los impíos, tienen los ojos, llenos de adulterio, no se sacian, de pecar, seducen, a las almas incontantes, tienen el corazón, habituado, la codicia, y son hijos, de maldición, han dejado, el camino correcto, y se han extraviado, siguiendo el camino, de Balaán, hijo de Bebor, el cual, amó, al premio, de la maldad, y fue, reprendido, por su iniquidad, pues, pues, un asna muda, bestia, de carga, hablando, con voz de hombre, refrenó, la locura, de este profeta, estos son fuentes, que sin agua, y nube, empujan, empujadas, por tormentas, para las cuales, las, para los cuales, la más densa oscuridad, está reservada, para siempre, pues, hablando, palabras infladas, y vanas, reducen, con conspiciencia, la carne, y soluciones, a los que, verdaderamente, habían huido, de los que viven, en error, les promete, libertad, y son ellos mismos, esclavos, de la corrupción, porque, que, es vencido, por alguno, de esos esclavos, del, que lo venció, hay que Yahweh, nos ayude, porque, hay muchos, bala, que tratan, de, conquistar, conquistar, con regalos, a los hijos, de Yahweh, y, esos, eso, eso definitivamente, nos lleva, a una eternidad, a una vida, perpetua, sin el Adon Yahweh, que Yahweh, nos ayude, que Yahweh, nos guarde, porque, nosotros, estamos, expuestos, diariamente, a la contaminación, a la maldad, al pecado, y el enemigo, es astuto, y como sabe, que le queda poco tiempo, no haya como hacer, para llevarse, el mayor número, de los hijos de Yahweh, al infierno, que Yahweh, nos ayude, que Yahweh, nos ayude, porque, porque, esto es una realidad, tremenda, que Yahweh, nos ayude, porque, una, una vida, perpetua, sin Yahweh, es, debe ser, demasiado, desastrosa, uy, no, es inimaginable, es inimaginable, dice el 20, ciertamente, si habiendo ellos, escapado, de las contaminaciones, del mundo, por el conocimiento, del Adon, y Salvador, y a Shua, a Machia, entre, entre dándose a otra, entregándose otra vez, en ella, son vencidos, en su postre de estado, vienen a ser, viene a ser su postre de estado, peor que el primero, porque, mejor les hubiera sido, no haber conocido, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, del Kadosh, mandamiento, que les fue dado, pero, les ha acontecido, lo del verdadero, proverbio, el perro, vuelve a su vómito, y la puerca lavada, a revolcarse, en el cieno, que Yahweh, nos ayude, que Yahweh, nos ayude, y que esta reflexión, que nos da aquí, este estudio, de números 22, 23 y 24, hablando primero del asna, que ya está grabado, y mírelo, escúchelo, que es muy, muy importante, lo que Yahweh nos dice, léalo, escudriñelo, y también ahora, de Balaam, eso que nos falta, la personalidad, de Balaak, el, el, el rey, el rey de Bebor, entonces, que Yahweh nos ayude, y nos continúe bendiciendo, y dándonos, a comer, este precioso rollo, de su Torah, y que Yahweh nos ayude, para que cuando salgan palabras, por nuestra boca, salga solamente la Torah, y palabras de bendición, para el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Israel, en cualquier rincón del mundo, donde se encuentre, y es usted y yo, parte de ese pueblo escogido, de ese remanente, Kadosh, apartado para Yahweh, que Yahweh nos bendiga, y que Yahweh te bendiga, y que Yahweh nos bendiga, Shalom Urahot, Shalom Urahot.